Así, así, quien la miró constata que es así Así, así, quien la miró sabe que es así Esta sola muerte lenta con perfume de amapola Esta sola tiene el toque, el juego controla Arma de destrucción masiva, viste a la moda Esta sola estratega, parla de tramadora Sola, saca de las casillas y la zona Sube la bilirubina, aerosol de fermona Sola, ella está sola Tiene ese tipo de belleza, que duele a los ojos cuando se mira Te roba el aliento cuando cerca le respira Mirada que capta como rarares y conspira Una cascabel que su víctima hipnotiza Agraciada como mona, preparada como lisa Mostrando poco a poco como puerta corrediza Se siente, enciende un cigarro y música matiza Calienta el lugar pero es fresca como piso Hombre adefente, venenosa como cobra Curvas peligrosas, argumentos de sobra Océano profundo, navegante, te ahoga Ella, 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 está sola Muerte lenta con perfume de amapola Esta sola tiene el toque, el juego controla Arma de destrucción masiva, viste a la moda Esta sola estratega, parla de tramadora Sola, saca de las casillas y la zona Sube la vida, rovina, aerosol de fenomona Sola, eh, just a sola, ah-ha Weapon panguyes, half manatrice Bad girl like Riri, who love to smoke sex In arrestment of the Gidandan, she leaves the rest Victimas of that body she possess Mini BMW, mini skirt, mini dress Pins and legs, inna the parkway Slip and drop, when she run away The captain of urban, she gan away Obra de fente, venenosa como cobra Curvas peligrosas, argumentos de sobra Océano profundo, navegante, te ahoga Ella, 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 está sola Muerte lenta con perfume de amapola Esta sola tiene el toque, el juego controla Arma de destrucción masiva, viste a la moda Esta sola estratega, parla de tramadora Sola, saca de las casillas y la zona Sube la vila y rovina, aerosol de fermona Sola, wa, ella, está sola Tiene ese tipo de belleza Que duele a los ojos cuando se mira Se roba el aliento cuando cerca le respira Mirada que capta como rarares y conspira Una cascabel que su victima hipnotiza Me parece lo mismo decirlo Todo tiene que ser yaldir, yaldad ¿Qué es eso? Eso me parece un poco extremo Además, es decir que es un car Que no tiene, que tiene nivel además No, es decir que esas canciones indican a la voz Ahí Ella, ella, está sola Muerte lenta con perfume de amapola Esta sola tiene el toque, el juego controla Arma de destrucción masiva, viste a la moda Esta sola estratega, parla de tramadora Sola, saca de las casillas y la zona Sube la vila y rovina, aerosol de fermona Sola, wa, ella, está sola communities y la zona Májola, ella, está sola Enαι